Nacido en Tixla, en el estado de Guerrero, a mediados de 1834, en el seno de una familia indígena, Altamirano cumple sus 14 años sin hablar todavía castellano, lengua de la cultura oficial, y por lo tanto, sin saber leer ni escribir. Inicia precisamente por aquel entonces un proceso de alfabetización, que sorprende por su rapidez y consigue, en 1849, una beca para estudiar, en el Instituto Literario de Toluca, donde imparte sus enseñanzas Ignacio Ramírez, el negromante, intelectual mulato y libre pensador, futuro ministro con Porfirio Díaz, cuyo interés por la juventud indígena le convierte en menor y amigo de Altamirano. La influencia de su maestro prende rápidamente en el joven, que pronto va a dar pruebas del doble amor que dirigirá y determinará las opciones más relevantes de su vida. Estudiante de derecho en el Colegio de San Juan de Letrán, Altamirano se lanza a la palestra política, se alinea con los revolucionarios de Ayutla, combate a los conservadores de la guerra de reforma, y más tarde, tras ponerse decididamente al lado de los juaristas, es elegido en 1861, diputado del Congreso de la Unión, donde exige que se castigue al enemigo, enarbola el estandarte de la patria libre, y en 1863, lucha contra el imperio de Maximiliano y la invasión francesa, alcanzando, en 1865, el grado de coronel por su participación en las batallas de Tierra Blanca, Cuernavaca y Querétaro. En 1867, restablecida ya la República, consagra por fin su vida a la enseñanza, la literatura y el servicio público, en el que desempeña muy distintas funciones como magistrado, presidente de la Suprema Corte de Justicia, oficial mayor en el Ministerio de Fomento de Cónsul en Barcelona y París. Funda, junto a su maestro Ignacio Ramírez y Guillermo Prieto, el Correo de México, publicación que le sirve para exponer y defender su ideario romántico y liberal. Dos años más tarde, en 1869, aparecerá gracias a su desvelo la revista, El Renacimiento, que se convierte en el núcleo que agrupa y articula los más destacados literatos e intelectuales de la época con el común objetivo de renovar las letras nacionales. Ese deseo de renacimiento literario y el encendido nacionalismo, que también se adapta a sus ardores románticos, desembocarán en la publicación de sus rimas en 1871, en cuyas páginas las descripciones del paisaje patrio le sirven de instrumento en su búsqueda de una lírica genuinamente mexicana. Antes, en 1868, había publicado, Clemencia, considerada por los estudiosos como la primera novela mexicana moderna, y había tenido una destacada intervención en las veladas literarias que tanta importancia tuvieron en la historia de la literatura mexicana. Su concepto del hombre y de la patria, su incansable actividad cultural, su defensa de los valores indigenistas, su decidida apuesta por las ideas del progreso justifica, que se le haya comparado con una de las figuras míticas de la historia de México, al afirmar que fue el apóstol de la cultura, así como Juárez fue de la libertad mexicana. La obra educativa de Manuel Altamirano fue también notabilísima, y puede afirmarse que, sin su figura, la cultura mexicana se habría visto notablemente empobrecida. Fue profesor de la Escuela Nacional Preparatoria, la Escuela de Comercio, la de Jurisprudencia, la Nacional de Profesores y otros establecimientos docentes. Así, tanto como por su vida como por su incesante magisterio, Altamirano se ganó a pulso el título de, maestro. Ignacio Manuel Altamirano, como si se tratara de sembrar en el viejo continente la semilla del amor por su país natal, inicia en la última fase de su vida una serie de viajes que le llevarán a ocupar los consulados mexicanos de las ciudades europeas de Barcelona y París, a realizar un postrer periplo por Italia, país del que no regresará nunca. El 13 de febrero de 1893, enfermo en Sanremo, nos lega, antes de lanzar el último suspiro, la más cáustica, breve y acertada definición de la muerte. ¡Qué feo es esto! Atendido a su voluntad, y tras ser incinerados, sus restos fueron trasladados a México, el país que tanto había amado, y fueron depositados en la rotonda de los hombres ilustres.